¡Nos están matando en Colombia! Están dando bala en el viaducto, vea. Y los manifestantes estaban bien. ¡Nos están matando! ¡Tokeo grabado! ¡Nos están matando! La ciudad de Pereira no se detiene y no se detendrá y no la vamos a dejar en manos de los violentos. 10 millones de pesos por la colaboración efectiva para la identificación y captura de los autores de actos vandálicos y delitos que se han presentado en los últimos días contra la infraestructura pública. Y se publicará por parte de la Policía Nacional el cartel de los más buscados por estos delitos en distintas ciudades. ¡Nos están matando! ¡Nos están matando! ¡Nos están matando!